Antes de empezar les traigo una nota importante, si deseas tener la opción de sugerir temas para mis próximos videos, solicitar que reaccione al anime de tu preferencia y de paso apoyarme para generar más y mejor contenido para el canal, te invito a que te unas a mi Patreon. Mi cuenta está en pantalla y el enlace está en la descripción de este video. Allí podrás ver los diferentes tiers con los privilegios que cada uno incluye. Rueda Video. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por acá venimos a la segunda parte de este gameplay, de esta sección de gameplays que comencé enfocándome en el juego Bloodstained, Ritual of the Night, específicamente en el update de Bloodless, porque este juego lo vamos a pasar con Bloodless, obviamente. Ya la primera parte fue la introducción, no me voy a extender más en ese punto, y lo dejamos una vez que derrotamos al primer boss. Esta segunda parte evidentemente va a arrancar a partir de ese punto, y bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Por ahora quiero tratar de que la duración de estos gameplays sean de entre 20 y 25 minutos, no más de allí, para que igual nos rinda un poco este juego, que tampoco es demasiado largo. De todas maneras, voy a tratar siempre de cortar después de un boss, o en algún punto que sienta que viene bien en función de lo que estemos jugando en ese momento. Así que bueno, ya iremos viendo más o menos dónde hacer los cortes una vez que se cumpla ese tiempo de 20 a 25 minutos. Y pues bien, sin más preámbulos, vamos a arrancar. Ok, entonces vamos a arrancar. Recuerden que esta es la partida guardada que había dejado específicamente para este gameplay. Y pues, desde aquí lo vamos a tomar. A ver... Lo habíamos dejado después del boss que era la mesa con forma de mano, la mesa está diabólica. Vamos a ir viendo, de todas maneras, en función de cómo esté el mapa, qué camino vamos a tomar. Ok, la idea también es buscar, en lo posible, sacarle 100% de esta partida. Por ende, quiero... ...investigar todo lo que pueda en cada uno de los escenarios. Sí, definitivamente va a haber que volver por aquí una vez que pueda saltar más alto. Ok, si vemos el mapa, de aquí vengo, entonces hacia arriba ya no puedo ir más por tema de limitación, por ahora de Bloodless. Vamos a ir por acá, que por aquí no me he metido. Ay, ya recuerdo esta parte. Creo que aquí vamos a ir, sí, vamos a ir para otra zona. No importa. No es tan mal comenzar este gameplay y... ...empezando una nueva área. A ver. Vamos a ir a la entrada, chévere, ya recordé. Chévere, no hay problema. Yo supongo que aquí los secretos deben ser los mismos en todas las partidas. Recuerden que yo no jugué... O sea, yo puedo jugar con Sangetsu, pero no he jugado una partida con él. O mejor dicho, comencé una, pero bueno, no pasé ni el 5% del juego, porque como les digo, no es un personaje que me llame tanto la atención. Preferí esperar a ver si se sacaban un personaje que me motivara más, y evidentemente pasó cuando ahora que sacaron a Bloodless. Ok, ok. Espero que todos estén pegando aquí sin necesidad. No sé, pero creo que el gato que derroté en el gameplay anterior era más débil, ¿no? Vale, no pasa nada. Otro nivel. Excelente. Excelente. La mejor parte de este tipo de juegos es subir el nivel. Creo que esto no lo puedo mover todavía con ella. Supongo que esto requiere cierta habilidad. Yo recuerdo que cuando la partida original con Miriam, una vez que yo derroté a esa mesa casualmente, pues ya tenía la habilidad para mover estos objetos. Pero aquí creo que no, porque esto es lo que me deja hacer un ataque más fuerte. Este, este es el impulso, que tampoco hace nada. No, no. Por lo que veo, por ahora no tengo la habilidad de mover esos objetos. Vamos a ver. Supongo que alguna de esas lámparas rojas me hará esa habilidad. Así que tengo que esperar. A ver. A ver. Creo que... Ajá, excelente. Nada como estas cosas que aumentan la barra de chip. A ver. Lo que quiero ver es para dónde voy, porque hacia la izquierda debe estar Sangetsu. Si mal no recuerdo. Y no quisiera enfrentarme a Sangetsu tan pronto. Para acá, si mal no recuerdo, es otra área. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, no. Esto es un cuarto secreto. Ah, no creo que aquí había algo en la versión con Miriam, pero... Pudiera estar equivocado. Pudiera estar equivocado. Porque admito que hace tiempo que fue el que jugué con Miriam, así que no tengo todas las cosas tan frescas como quisiera. Sobre todo esta parte de la ubicación de los puntos secretos en el mapa. Pero siento que en esa habitación había algo más. Bueno, es lo que recuerdo, vamos a ver. Igual que en esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Aquí si hay algo es. Pues. Pero que no es verdad. A ver. No. No veo nada por acá. Nuevo. Pues bueno. Sigamos lejos. ¡A ver! Si mando de cuero para acá debe estar... Zangetsu. Pero pareciera que no. A ver, no sé, pero yo creo que aquí la primera vez que tú llegas te enfrentas con Sangetsu, a no ser que, bueno, ya una vez que lo derrotas, la primera vez con Miriam se cierra esa parte. No quisiera ir para acá tan pronto, vamos, tengo la duda, vamos, vamos a buscar la entrada, vamos a ver, vamos a irnos por el principio, creo que es lo más adecuado en esta situación, y es no para el principio, acá es que debe estar Sangetsu, claro, no, muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, vamos para acá a ver, quisiera tener alguna habilidad adicional antes de enfrentarme a Sangetsu, porque de los juegos, de los juegos no, de los bosses de este juego, uno de los que siempre me causó más problemas fue, claro, el Sangetsu de aquí no es tan complicado como el que te consigues más adelante en la raza que parece oriental, porque tiene parte de China, pero también tiene Samurajis y todo eso, que sé que sería japonés, en esa parte, pues, la versión de Sangetsu es bien complicada de derrotar, entonces, vamos a recargar por aquí, porque no quiero gastar el mana a lo tonto, Ok, 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 ok Qué tan complicados son estos tipos Ah, no Pensaba que eran más difíciles acá No pasa nada No pasa nada A ver A ver, a ver Ah, bueno, pues Ya me estoy pasando de atrevido Por decirlo de alguna manera Ok A ver Ok Ok, aquí tenemos algo, excelente, aumento de mana, creo que este es el primer item de aumento de mana que consigo, desde que comencé a jugar, porque de aumento de HP he conseguido varios, y ojo, que no me molesta para nada, porque, aunque el mana es importante, yo valoro muchísimo más, pero muchísimo más el HP. Ok, aquí tengo también dos rutas, pero si no me equivoco, exacto, por lo que estoy viendo en el mapa, acá, me toca entonces, unir dos partes que ya he explorado. Excelente, y aquí unimos entonces dos partes que ya he explorado, pero, no, por ahora, no, a ver... Si, vamos a cambiar un poco la cosa, vamos a irnos para el otro extremo, porque la idea es tratar de esforzarecerme un poco más, antes de entonces ir a enfrentar a Sangetsu. Debería, sí, vamos a ir al sitio para salvar la partida, porque no sé que tan lejos me quedé, no recuerdo como les comenté, no tengo la partida de aquí con Miriam tan fresca, y como decimos por acá, seguro mató a confianza, así que, vamos a guardar aquí la partida. Por cierto, hablando de eso, hay algo que no he hecho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Sí, porque les recuerdo que les comentaba que yo quería hacer gameplay de alrededor de 20, 25 minutos, y comencé a jugar, y no había marcado el temporizador. Porque la idea es usar el temporizador para saber más o menos cuándo se cumplen esos 20, 25 minutos, y luego con lo que les comenté, una vez que se cumpla ese tiempo, bueno, ya iremos bien en función de por donde estemos, donde vamos a hacer el corte del gameplay. Pues tampoco es que llegamos a los 25 minutos y cortamos, porque sí, no es la idea. Epale, epale, epale. No te emociones, amigo. Se emocionó. Me molesta, porque entonces fui a recargarme para nada. Pero bueno, no voy a devolverme otra vez. Vamos a ir a esta área. A ver qué tenemos aquí. Ah, esta es la entrada, pero una parte exacta que está en lo alto. Si tú llegas aquí con Miriam, cuando puedes invertir el mundo, si mal no recuerdo. O cuando tienes la habilidad de volar prácticamente indefinida. Con cualquiera de las dos opciones puedes llegar aquí. Pero bueno, Bloodless sigue limitada en cuanto a lo alto que puede saltar. Aunque salta bastante alto, pero tampoco es como Miriam en ese momento que salta todo lo alto que quiera. Ok. Bienvenidos los que me aumenten el HP. No pasa nada. Chévere, chévere. Que esto es parte de fortalecerme antes de enfrentar a Sangexu la primera vez. Evidentemente. No quiero correr Riegos. Vamos a ver. Bueno, ya nos fuimos al principio. No se puede hacer más nada. Y lo peor es que ya no puedo volver hasta donde estaba. No. No. Eh, bueno. Vamos a revisar acá esta parte. No pasa nada. Ok. Chévere. No tengo ningún problema en farmear. Ningún problema. Insisto. Todo sea por llegar bien armado a esa batalla contra Sangexu. Sí. Le tengo respeto. Que no miedo, eh. Pero sí respeto. Por cierto, ahora hablando de... Por aquí, si mal no recuerdo, está el Pozo de Sangre. No sé si todavía esté porque con Miriam yo lo vacié. Y casualmente lo vacié con la habilidad de Bloodless del Bloodsteel. Y por lo que estoy viendo acá, esa habilidad todavía con Bloodless no la poseo. Lo que me parece curioso porque se supone que es una de las habilidades innatas de ella. Debería... Debería... Debería poseerla desde el principio. Excelente. Y... De Veropu. Debería... 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 De... De pasar de pantalla. Quiero ver... Un momento si puedo llegar... Al área que está aquí arriba de esta zona. Que hay unas... Que hay unas cositas que quisiera... Que quisiera tomar. Mmm... A ver... Si... Si puedo llegar. Por lo menos esta parte pude llegar. Ah, no te vi. No te vi. Sorry, sorry, sorry. No te vi. No te vi. Ok, va. Vamos a poner un poquito de orden porque si no... No nos va a ir bien. Ok. Si, pero... La otra parte acá... Todavía no puedo llegar. Ok. Me toca entonces... Venir para acá. Ahora si. Hasta ahora... Me está gastando bastante personaje de Bloodless. Aunque si admito que... Su alcance... Es un problema. Vamos a ver. Yo todavía tengo esperanza de que pueda... Conseguir algún arma o alguna habilidad... Que mejore esa parte de ella. ¿Por qué este alcance tan corto? Oh, yo, yo, ya va. No me he dado cuenta de algo. No me he dado cuenta de algo muy importante. Yo estoy aquí a punto de caramelo. Yo tengo 72 HP. Y no he visto... No recuerdo. Por aquí creo que hay un sitio para salvar. No tan lejos. Pero... Igual. Ajá. Ah, mira. La sangre sigue acá. Ups. No veo nada. No veo nada. ¿Dónde está Bloodless? ¿Dónde está Bloodless? ¿Dónde está Bloodless? Bueno. Supongo que tendré que... En algún momento... Adquirir la habilidad del Bloodsteel. Ah, bueno. Podemos salvar la partida. No pasa nada. No pasa nada. Una partida salvada. La cosa mejora instantáneamente. A ver. Otra vez tú. A ver. Ok. Para allá arriba vamos a ir. Pero no todavía. No. No. Para esa parte todavía no vamos a ir. Vamos a ir primero aquí arriba. Primero para allá. Aquí está. Esta lista. Creo que sí. De otra manera lo vamos a verificar. Para llegar acá. De todas maneras sigue siendo una ventaja Que Bloodless Quite mucho más Con los golpes Porque a pesar de todo Puede eliminar a los enemigos más rápido Y eso siempre se agradece Sobre todo al principio Pero los enemigos Se pueden poner bien molestos Aquí no viene más nada Así que voy a Voy a salvar Antes de pasar esta siguiente etapa Yo si yo no tengo problema Salvar tantas veces sea necesaria Sobre todo Porque la partida salvada Me recupera la vida Así que Ah bueno Entonces Tampoco es la idea Verder la vida Tan a lo tonto A ver 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 Aquí no lo recuerdo Pero bueno Igual Insisto Tampoco es que me va a cambiar mucho La manera de jugar Si lo penaliza o no Y ahora si venimos para acá Ok Y ahora si venimos para acá Chévere Chévere Deberopu A ver Ok Esos murciélagos realmente me están molestando en serio Ok Max Te voy a haber agarrado después de haber derrotado a este perrito Pero bueno Pero bueno A ver A ver Esto Ok Esto ya está abierto No puedo interactuar con esta palanca No pasa nada Todavía Todavía Vamos a ver Para donde voy a ir Bueno No tengo mucha opción Porque todavía no puedo llegar hasta acá arriba Por ende Ah no Pero creo que si puedo llegar No 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 Todavía no puedo ir aquí arriba Así que No tengo de otra Sino para acá A ver Bueno Podría ir No Vamos por acá primero Porque para allá abajo En teoría Se debería llegar más avanzado al juego Y los enemigos son más molestos Así que Vamos a tratar de ir en el orden que recuerdo En que ibas avanzando En la partida original con Miriam Porque supongo que la La complejidad de los enemigos Va a ir variando Más o menos En esa forma Ok Y ¿Que es esto? Oye Ah no 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 Ok, está bien, agarro una mejora, pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién dijo miedo? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí podemos, chicos, sí podemos. ¿Qué pasa? Ok, eso estuvo terrible, peor. ¡No, malísimo, malísimo, malísimo. Malísimo, malísimo Esa es la idea Esa es la idea, esa es la idea A ver Excelente, excelente, vamos muchachos, vamos, vamos, vamos Ah Ah, eso fue una pérdida de una oportunidad muy buena Excelente Excelente Ah, bueno, creo que conseguí, creo que conseguí un loop aquí No me molesta, eh Pues sí, parece que sí Excelente Ok Bien Y me viene bien el loop porque no me quedaba... Ah, no puede ser No puede ser, no puede ser Terrible, terrible Ok, 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 ya, no pasa nada Se puede volver a lograr Vamos a ver, se puede volver a lograr Ya no Tampoco me voy a... A quedar pegado ahí ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Uff! Ese loop ayudó bastante, aunque fue... Horrible que lo perdiera por un fallo Pero bueno, lo importante es que conseguí la mejora Y derroté a este boss Igual... 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 Pude haber salido de eso muy mal Bueno... Ya pasó No se puede hacer nada Ya no podemos hacer nada al respecto Ahora vamos a tratar de buscar... Creo que estaba... Una carretilla Que ya no está Pero ahora sí Voy a buscar un sitio para salvar la partida Porque ya se cumplió el tiempo Y... Ya obtuvimos un boss Ok... Aumento de... Mana... No me molesta No lo quisiera en este momento Porque no tengo demasiada vida Pero bueno... Aceptamos barco, como dicen Eh... No... No me quiero meter por aquí todavía Vamos a ver por acá Aquí estamos en... Buscar un sitio para salvar la partida A ver... Creo que por aquí tenemos unos relativamente cerca A ver... Ah... Ya... Creo que aquí había... Eh... Excelente... Bueno... Por lo menos ya con esto... Puedo entonces... Tener un poco más de autonomía... Y menos presión buscando ese sitio para salvar la partida Es más... De hecho... Ahora que conseguí eso... Si me voy a animar... A meterme... Para acá... Simplemente por completar mapa... Esto es simplemente para completar mapa... Esto es simplemente para completar mapa... Ah, mira... Y... Está bien... No es una mala idea porque... Aquí está un punto de habilidad... Vamos a ver... ¿Qué me da? Ok... Tenacidad... No es lo que estaba deseando... Porque quiero que me dé alguna... Habilidad de ataque... Específica... Sobre todo de Bloodsteel... Pero bueno... Ok... Está bien... Tampoco voy a menospreciar... Que tengo un aumento en los stats... Y... A ver... Definitivamente... No se le puede negar... Ok, las habilidades de Bloodless quitan bastante. Ok, área nueva. ¿Dónde salgo por acá? A ver, a ver. ¡Ah, mira! ¿Dónde estamos? No, no voy a correr riesgo. ¡No, señor! Ok, 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 ok. Ok, tampoco te me emociones. A ver... Ok, ciertamente tengo un poco reckless ahorita. ¿Por qué? Excelente. Ok. No está mal conseguir estos sitios. En última, con ese sitio, tengo ya un punto para... Para salvar conocidos. Porque simplemente me puedo ir a donde está el otro que abrí primero, en el gameplay anterior. Y ahí tengo un punto para salvar, no solamente cerca, sino que sé dónde está. Pero yo creo que por acá está otro, porque por aquí está la otra entrada para Zangetsu. Exactamente. Sí recordé bien la cosa. Aquí debe estar un sitio para salvar la partida. Exacto. Ok. Y bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí, para esta parte. Y así abrimos entonces, tuvimos un boss, inesperadamente. Y ya entonces abrimos la siguiente parte con Zangetsu. Creo que está bien, está bien, está bien. Entonces vamos a salirnos por acá, a la pantalla del título. Bueno gente, me di cuenta cuando terminé de grabar el gameplay, que se me fue la mano con el asunto de la transparencia de acá, como veo yo en cámara. Lo que pasa es que al principio, no sé qué pasó, que se mostraba como más opaco. Me extrañó, porque no he hecho ningún cambio desde que empecé anterior en este filtro. Pero bueno, como vi que se veía más opaco, lo ajusté más de la cuenta. Y bueno, ahora que estaba revisando el gameplay, pues prácticamente no me veo. Bueno, ya lo volví a ajustar a como lo tenía en la primera parte. Así que ya para el siguiente gameplay, sí se va a ver como debería verse. Igual, creo que eso no afectó el gameplay ni la experiencia, porque la parte de los comentarios sí se mantuvo. Y bueno, creo que poco más, estuvo bastante interesante. No conseguí la habilidad que quería, que era Bloodsteel. O alguna de las otras habilidades que usa Bloodless como jefe. Pero bueno, ahí seguiremos investigando. Luché contra uno de los jefes ocultos. Aumenté bastante los stats. Subí varios niveles. Así que, no me puedo quejar. Gente, vamos a ver si quizás mañana o pasado arranco la tercera parte. Igual, espero entonces sus comentarios y su sugerencias, porque en función de eso iremos ajustando la estructura de estos gameplays. Por ahora, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Y bien, con eso me despido. Si les gustó el video, no olviden darle like. Y si les gusta el contenido del canal, por favor, suscríbanse, que eso me ayudaría muchísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arrobaKurokuWeb en Twitter o KurokuWeb en Facebook. Y en nuestra página web, okuroku.com. También por nuestro servidor de Discord en la dirección que ven en pantalla. Si desean tener privilegios como suscriptores y de paso apoyar al canal, lo pueden hacer a través de mi Patreon, con la dirección que está en pantalla, la cual también estará en la descripción de este video. Finalmente, mis redes sociales, arrobaKuroMakusa en Twitter. Señores, nos vemos en la próxima entrega.